Dios le bendiga a nuestro hermano predicador Oscar Gómez que ya está en medio nuestro y así le dejo el tiempo a nuestra hermana en esta hermosa tarde, gloria a Jesús Amén, aleluya, quien vive a su nombre, gloria al Señor, aleluya Buenas tardes hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga a cada uno que están presentes en esta hora de la tarde Estamos de fiesta con Jesús, amén, aleluya Quiero saludar al hermano pastor, hermana pastora, sabemos ahora estamos celebrando el día del pastor agradecemos a Dios por la vida de ellos y también quiero saludar al hermano obrero, a su familia también al hermano orador, a la hermana oradora que el Señor los bendiga En esta hora de la tarde, mi privilegio es dirigir, quiero invitar que se ponga de pie que juntamente vamos a iniciar nuestro servicio con una alabanza que dice, canto de gratitud, aleluya, gloria al Señor ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Ven, hábitan la alabanza de tu pueblo que te exalta hoy Te exalta hoy No los oigo, guate Ven, hábitan la alabanza de tu pueblo que te exalta hoy Te exalta hoy Le toca a usted Un, dos, tres, dice Que está en el sol Que está en el corazón Se ve en el corazón Se ve en el corazón No mucho me compense ¿Cuántos están ustedes diciendo que estoy? Ciervo de Dios Ciervo de Dios Sigue marcando con Cristo Sigue caminando Sás el enemigo que ha levantado en contra de ti Ya se han levantado problemas críticas Pero no te canses Sigue peleando esa buena batalla Que Dios está contigo Que Dios está contigo Que Dios está contigo Marchando con Cristo Yo voy caminando Yo voy caminando A tu obra bendita A tu obra bendita De hoy para siempre Con Cristo andaré Poderán separar el amor de Dios Vamos a dar este espacio Vamos a dar este espacio Que los jóvenes van a tomar su asiento Al caballero Eddie Morales Y Angélica León Gracias muchachos Gracias muchachos ¡Gracias! ¡Gracias! Al caballero si tu amor celebraré, bajo la lluvia de tu gloria cantaré, que tú has sido siempre fiel celebraré. Amén, gloria al Señor. ¿Cuántos están contentos? Amén, aleluya, ya vemos nuestros pastores, si ya están presentes, pues bienvenido hermano pastor, hermana pastora, que el Señor los bendiga, disfruta esta actividad hermanos, hermano pastor, hermana pastora, la congregación lo tienen preparado para usted, porque lo merece hermana pastor, hermano pastor, porque usted siempre ha estado con nosotros en los momentos difíciles. Con todo mi corazón les digo pastor que el Señor los bendiga, en esta hora seguimos con la programación, ahora quiero invitar la hermana que trae los himnos y luego viene la lectura y los cora avivamiento. Gloria al Señor, aleluya. Aleluya. Le doy la honra y la gloria sea para el Señor hermanos, amén. Que en vivo el pueblo del Señor en esta hora de la tarde, en esta hora de la tarde, y a su nombre levanta tu mejor aplauso al Rey de Reyes y Señor de señores, en señal que estamos en victoria. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Que no nos quedamos callados, le damos honra y gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Que el Señor los bendiga en esta hora de la tarde, hermanos y hermanas, amigos, amigas que están presentes. Bienvenido a la casa del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. ¿De qué estamos en esta hora, hermanos? Aleluya. Aleluya. Así es. Estamos celebrando el día de nuestro pastor a la pastora en esta hora de la tarde. Aleluya. Ellos están gozando también nosotros, hermanos. Gozámonos nosotros. Aleluya. Ellos están compartiendo la felicidad con nosotros. Aleluya. Gloria a Dios. Debemos de estar felices. Aleluya. Gloria al Señor. Dios bendiga a nuestro pastor. Le digo, pastor, sigamos adelante en las cosas del Señor. Aleluya. Gracias por todas sus palabras que nos han animado. Les digo en esta hora, sigamos adelante juntos. Aleluya, mi hermana. Aleluya. Sigamos adelante, luchando en la obra del Señor. Sé que al enemigo, Él no le gusta. Él quiere que ellos están destruidos, pero por la sangre del Señor en esta hora. Aleluya. Les digo que el Señor que lo levante más y más. Aleluya. Cuando están contentos, ustedes, pueblo del Señor, en esta hora. Sé que todos estamos aquí. Estamos felices. Aleluya. Porque estamos mirando a nuestros pastores. Ellos están gozando. Están felices. Aleluya. Todo lo que estamos aquí, hermanos, gracias por todo que nosotros hicimos por nuestro pastor. Aleluya. Todo lo que estamos aquí, pusimos un granito de arena. Aleluya. Gloria a Dios. No solo uno hizo el gasto, sino que todos estamos aquí. Aleluya. Gloria a Dios. Lo poquito pusimos al Señor, el Señor nos va a recibir. Aleluya. Gloria a Dios. Si nosotros lo damos con todo nuestro corazón, el Señor nos bendiga. Aleluya. Gloria a Dios. Cada uno que estamos aquí, bienvenido a la casa del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Dios bendiga a la agrupación, cortero, que están en esta hora. Aleluya. Les digo, sigamos adelante. Aleluya. Dios bendiga la vida de mis padres, que son los oradores. Les digo, sigamos adelante a las cosas del Señor. Aleluya. Bendigo la vida, mi hermano obrero, con su familia. En esta hora. Aleluya. Sigamos adelante junto. Aleluya. Gloria a Dios. A los líderes que están presentes. Que el Señor los bendiga. Aleluya. Nosotros como los líderes estamos felices. Aleluya. Cada uno de mis compañeros como líderes. Les digo, sigamos adelante. No es por gusto nuestro trabajo que estamos haciendo. Sabemos que nuestro trabajo en el Señor. No es en vano. Aleluya. Les digo, sigamos adelante. Cada uno de los líderes. Las hermanas diaconisas. A los líderes, los jóvenes. Sigamos adelante en la obra del Señor. Aleluya. A agrupación, la voz de Cristo. A banda nueva generación. Que el Señor los bendiga en esta hora. Aleluya. Cada uno que está presente. Si hay hermanos en otra iglesia con nosotros. Bienvenido hermanos. Aleluya. Dios bendiga a TV Peter Record. Que están transmitiendo en esta hora. Que el Señor los bendiga a cada uno. A los audiencias que están escuchando en esta hora. Aleluya. A Producción García. Que el Señor los bendiga en esta hora. Aleluya. O prenda de a palmas al Rey de Reyes. Y Señor de Señores. Aleluya. Para no quitar mucho tiempo hermanos. Aleluya. Sabemos la hora se va rápido. Aleluya. Mi privilegio en esta hora. Es para cantar los himnos. Aleluya. Yo no soy bueno. Yo no soy santo. De estar en este lugar. Pues por la misericordia del Señor. Estoy aquí. Aleluya. Agradezco a mi hermano Daniel Ramos. Que me patrocinó. Para cantar los himnos. Aleluya. Gracias hermano. Aleluya. Vamos a cantar con este canto que dice. Aleluya. Después de la tormenta. Viene la calma. Viene la paz. Sea Cristo de los días. Si tú la pides. Él te dará. Aleluya. Aleluya. Cantamos juntos hermanos. Aleluya. ¡Aplausos! 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 No es que la tormenta Y vive mi alma En el papá Si a Cristo le nos pilla Si tú la pides Él quedará Después de la tormenta Y de la calma Y de la paz Si a Cristo le nos pilla Si tú la pides Él quedará Y ahora canta Canta, canta Y ahora canta Delante de global Y ahora danza Danza mi hermano Y ahora danza Delante de global Después de la tormenta Tiene la calma Tiene la paz Si a Cristo le nos pilla Si a Cristo le nos pilla Y tú la pides Él quedará Después de la tormenta Después de la tormenta Tiene la calma Tiene la paz Y ahora danza Si a Cristo le nos pilla Y tú la pides Él quedará Y ahora danza Y ahora danza 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 Y ahora danza Delante de global Y ahora canta Canta, canta Canta mi hermano Y ahora canta Delante de global Aleluya 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 Dios bendiga La vida del pastor El predicador Que va a predicar En esta hora Disculpe Se me olvidó Aleluya Bienvenido Siervo de Dios Aleluya A mi hermano A tan cantante Que va a cantar Los coros En esta hora Bienvenido Hermano Aleluya Vámonos Con el siguiente Himno Que dice Mi buen Jesús Mi Dios Quiero servirte Pues en tu vida Yo quiero trabajar Dice el alabanza Aleluya 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 Vivo en Jesús, Dios quiero ser vivir Pues en tu vida yo quiero ir a bailar Quiero gozarme con que no cierre el tuyo Por todo el mundo yo quiero prestar Quiero gozarme con que no cierre el tuyo Por todo el mundo yo quiero prestar Aleluya Jesús Vivo en Jesús, Dios quiero prestar Quiero gozarme con que no cierre el tuyo Vivo en Jesús, Dios quiero ser vivir Pues en tu vida yo quiero trabajar Antes de mi alma se torna el paraíso Señor yo quiero mi tiempo aprovechar Quiero gozarme con que no cierre el tuyo Quiero gozarme con ser un diablo tuyo En todo el mundo yo quiero prestar Al terminar, Señor, mi vida aquí Permítame en tu viña trabajar Antes de mi alma se torna el paraíso Antes de mi alma se torna el paraíso Y de oro quiero mi tiempo aprovechar Gracias, Señor Gracias, Señor Ambrito, mi amor Gracias, Señor Gracias, Maestro Gracias, Maestro Señor ¿Aleluya? Amén, aleluya Esto ha sido los dos himnos Agradezco ese santo privilegio Mi tiempo sigue, aleluya Le damos gracias a Dios hermanos Que nos trajo otro día más en su casa Y le bendecimos su vida a nuestro hermano Pastor Que hoy es el día del Pastor Le bendecimos su vida con su hermano de esposa Que es mi primo Y a los oradores de la iglesia Que son mis tíos, mi tía Y a nuestro hermano Obrero Y a todos los líderes Y a nuestro hermano predicador Que nos va a predicar la palabra de Dios en esta tarde Y también a nuestro hermano cantante Adán Y a los grupos Mi privilegio en esta tarde Mis hermanos es a lecturar su palabra de Dios Les invito a que se pongan de pie Y buscamos en número 6 En el versículo 24 al 26 Si lo encuentran mis hermanos Me indica con un amén Lo leemos en nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Dice Jehová te bendiga y te guarde Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti Y tenga en ti misericordia Jehová alce sobre ti su rostro Y ponga en ti paz Con estos versículos Bendicimos su vida A nuestro hermano Pastor Digamos que siga adelante Y oremos por la palabra de Dios Mis hermanos Gracias Señor Gracias Jesús Señor por tu palabra Jesús Escuchamos tu palabra Señor Le damos gracias Jesús Por estos días Señor Jesús Espíritu Santo Jesús Bendicimos su vida A tu siervo Señor Oh Espíritu Santo Espíritu de Dios Señor Te pedimos Señor Que nos ayudes En esta tarde Jesús Todos los que tienen privilegio Jesús Ayúdanos Espíritu Santo En tu nombre Señor Gracias Espíritu Santo Ayúdanos A tu siervo Señor Que nos compartas tu palabra En esta tarde Jesús Señor Gracias por todo Señor Escuchamos tu palabra Espíritu de Dios Gracias Espíritu Santo Gracias Jesús Señor Amén Amén Señor Tiempo sigue Amén 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 Cuántos están gozando mis hermanos Cuántos están gozando Le damos gracias al Padre Al Hijo del Espíritu Santo Porque Él nos dio una oportunidad más Estamos en su casa Cuántos están agradecidos con Dios Estamos agradecidos con Dios Porque Él ha sido bueno con nosotros Bendecimos la vida Los hermanos pastores Pastor Víctor Pastor Víctor Pastora Micaela Que Dios los bendiga El día de hoy es un día especial Que estamos celebrando Día pastoral Cuántos han necesitado el del pastor Sinceramente como dijo la hermana Cuando tengamos problemas Tantas cosas Nos vamos con el pastor Por eso el día de hoy Estamos agradecidos con Dios Le decimos que sigamos adelante Pastores Que Dios los bendiga Sigamos adelante en las cosas de Dios A toda su familia Que Dios los bendiga Decimos la vida De este hermano Obrero Su esposa Que Dios los bendiga A los hermanos oradores Que Dios los bendiga A todos los líderes hermanos Que Dios los bendiga El predicador Que Dios los bendiga Y los radios que están transmitiendo Que Dios los bendiga Producción García Nuestro hermano Peter Que Dios los bendiga Y la fortaleza de Dios Que Dios los bendiga Y a todos ustedes hermanos Que estamos en este lugar Que Dios los bendiga ¿A qué venimos en este lugar hermanos? Venimos a adorar a Dios No venimos a ver No venimos a perder tiempo Sino que venimos a adorar a Dios Dios bendiga A la agrupación Cordero Que están ministrando Sigamos adelante La voz de Cristo Sigamos adelante En las cosas de Dios Me invitaron a este lugar Para darle honra y gloria A nuestro Dios Bendigo la vida A nuestro hermano Miguel A su amada esposa Muchas gracias Estoy en este lugar Gracias a ellos Y le doy gracias a Dios Por permitirme llegar Una vez más Con ustedes hermanos Yo no sé Si estás agradecido Con Dios Pero yo estoy Agradecido con Dios Simplemente yo puedo decir Si usted me mira Amparado en este lugar Solo por la misericordia Solo por su gracia Yo estoy en este lugar Si no fuera por él No sé dónde estaría hoy Ahora yo entiendo Lo que le pasa a un pastor Ahora yo entiendo Las luchas Las pruebas Que llegan la vida A los pastores Nada es fácil Pero Dios está con nosotros Antes de cantar los coros La petición Hermano pastor Quiero animarlos Con esta alabanza Esta alabanza Cuando empecé el ministerio Gravé esta alabanza Es una alabanza Que nos animan A cada uno Que tiene un ministerio Los animo a los pastores Que sigamos adelante A las cosas de Dios Marchando con Cristo Yo voy caminando El enemigo No tempré Cristo me ha llamado Obra bendita Hoy y para siempre A él cantaré Póngase de pie a todos Vamos a cantar Vamos a adorar a Dios Con todo nuestro corazón ¡Campoco de Dios! ¡Aow! ¡Aow! Ale... ¡Aow, mú, 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 mú! ¡Campoco de Dios! ¡Campoco de Dios! ¡Campoco de Dios! ¡Edil Señor es espectro! ¡Suscríbete al canal! 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 Estás conmigo, yo te quiera, que quieras, que quieras Mira quien te manda, mira quien te acuerda, seas muy valiente, pero nunca tuve Mira quien te manda, mira quien te acuerda, seas muy valiente, pero nunca tuve Vivo en Jesús Mira conmigo, yo te quiera, que quieras, que quieras Vivo en Jesús Mira conmigo, yo te quiera, que quieras Mira conmigo, yo te quiera, que quieras Y la felicidad El Evangelio por el Señor Nada, 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 nada Pero de felicidad El Evangelio por el Señor 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 Felicidad Felicidad Pero que felicidad Sí, sí, es poderoso Sí, sí, es poderoso Sí, sí, es poderoso 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 ¡Señor y Señor! Te la ve, te la ve, te la ve Te doy, te doy Te la ve, te la ve, te la ve Te la ve, te la ve Llename con tu poder 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 Llename con su poder Llename con su poder Llename con su poder Llename con su poder Así, así, así Así se alaban Dios De poder ya mueve, ya mueve la mano de Dios ya mueve, ya mueve la mano de Dios ya mueve, ya mueve con Less ya mueve, déjate, ya mueve con Poder Se mueve, se mueve, se mueve 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 Se mueve, se mueve, se mueve Se mueve, se mueve Se mueve, se mueve, se mueve Se mueve, se mueve Se mueve, se mueve Se mueve, se mueve, se mueve 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 Se mueve, se mueve, se mueve Se mueve, se mueve Se mueve, se mueve, se mueve Se mueve, se mueve Se mueve, se mueve, se mueve Se mueve, se mueve, se mueve, se mueve Se mueve, se mueve Se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve Se mueve, se mueve Se mueve, se mueve, se mueve ¡Gracias te damos, Jesús! ¡Gracias te damos, Jesús! ¡Veníse a tu pueblo, Señor! ¡Ayúdanos cada día más, Espíritu Santo! ¡Gracias te damos, Padre! ¡Gracias te damos, Hijo, Espíritu Santo! ¡Que Dios las bendiga, mis amados hermanos! ¡Cuántos se están gozando! ¡Nos gozamos en la presencia de Dios, porque Él está en medio nuestro! ¡Así que Dios me las bendiga a cada uno! ¡Los que estamos aquí, quizás hay amigos en medio nuestro! ¡Que Dios me las bendiga, mis amados hermanos! ¡Con todo mi corazón agradezco a Dios por esta oportunidad! ¡Y a los hermanos que me dieron esta oportunidad, a los pastores! ¡Muchas gracias, hermanos! ¡Así que sigamos adelante en las cosas de Dios! ¡Y agradezco este santo privilegio! ¡Tiempo que sigue! ¡Amén! ¡Amén! ¡Cuántos se gozaron en la presencia del Señor! ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! ¡Aleluya! ¡Ya nos gozamos! ¡Ya oramos! ¡Ahora quiero dejar tiempo con la agrupación con treinta minutos! ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! ¿Dónde están los alegres en esta tarde, hermanos? ¡No, no, no! ¡No los escucho, hermanos! ¿Dónde están los alegres? ¡Pueden decir amén y gloria a Dios en esta tarde! ¡Amén! Estamos muy contentos, hermanos, de este hermoso día que el Señor nos permite estar en su presencia. ¡Amén! Queremos bendecir a la vida a nuestro humano obrero, a toda su familia, a nuestros hermanos oradores, a todos los líderes también, que el Señor los bendiga. También queremos saludar también a todos los hermanos que se ha hecho presente en esta hora de la tarde. ¡Amén! Queremos saludar también a nuestro hermano siervo del Señor, a nuestro humano predicador, Oscar Gómez, que está presente, está por primera vez acá con nosotros. ¿Por qué no le damos un ofrenda de aplausos al Señor? ¡Amén! A nuestro humano cantante también, Adán Alvarado, Dios los bendiga. Fue una bendición de ministrar las alabanzas, hermanos. ¡Amén! Yo no sé si ustedes se gozaron. ¡Amén! Nos cruzamos en la presencia del Señor en este día. ¡Amén! Queremos bendecir también a la agrupación La Voz de Cristo. Dios los bendiga. ¡Amén! A todos los jóvenes, a la señorita. Dios los bendiga. ¿En qué estamos ahora, hermanos? ¿En qué estamos celebrando en este día? Día pastoral. ¡Amén! Bendecir a la vida, a los pastores, sus ministerios también. Que os coleg muy os contento, agradecido con el Señor. Que Dios, a esos siervos, a esos guerreros, a este pueblo. ¡Amén! Yo sé que llevar un ministerio, yo sé que no ha sido fácil. Cuando hay luchas, cuando hay momentos difíciles, que casi maré. Pero yo sé que a esos procesos que haré, yo sé que... Pero a ellos, que hombre, que tiempo, cuando hay momentos difíciles, haré siempre. Y, okuk, yo no sé si ustedes están agradecidos con el Señor, hermanos. ¡Amén! Yo sé que... Por medio de nuestros problemas, enfermedades que llegan en nuestras vidas. Pero hoy, en este día, los bendecimos en el nombre de Jesús. ¡Amén! Y, okuk, Dios ha sido fiel con sus promesas. Por eso, en este día, estamos celebrando esta victoria, un año más. ¡Amén! Que el Señor permite la vida de sus siervos, de predicar su palabra con su pueblo. ¡Amén! ¿Están contentos, hermanos? Póngase de pie, vamos a adorar al Señor en esta hora. Nos han dado un tiempo de 30 minutos. Y vamos a aprovecharlo bien en esta hora de la tarde. ¡Amén! Pero Dios es fiel, pero Dios es fiel, nunca me... ¡Dígalo! Pero Dios es fiel, pero Dios es fiel, quiero escuchar su voz. ¡Amén! Eso le decimos al Señor en esta tarde. Vamos a usar sus manos y vamos a adorar al Señor con todo el corazón en esta tarde. ¡Amén! Gracias, Señor, celebramos tu fidelidad, Padre. Celebramos tu amor, Señor. Celebramos, Señor, tu misericordia. Tu misericordia. ¡Aleluya! Te amamos, Señor. Te amamos, Cristo. Te amamos, Señor, tu misericordia. Te amamos, Señor, tu misericordia. Atravesando valle de las lágrimas, Atravesando valle del dolor, He visto llorar, he visto sufrir muchas veces. Ayer te vi, te vi llorar, Pidiéndole a Dios un milagro. Y tú, llorando en tu soledad, Llorando en tu soledad. Y tú, llorando en tu soledad. No hay gloria, si no hay desierto. No hay victoria sin antes llorar. Y aunque ha sido duro el camino, Y tú, llorando en tu soledad. Y tú, llorando en tu soledad. Pero Dios es fiel. Pero Dios es fiel. Nunca te abandonará. Sí, Señor, bendiga la vida de tus cielos amados. Renueva sus fuerzas, Señor. Te amamos, Jesús. Agua, Padre. Atravesando valle de las lágrimas, Atravesando valle del dolor, He visto llorar, he visto sufrir muchas veces. Ayer te vi, te vi llorar. Pidiéndole a Dios un milagro. Y tú, llorando en tu soledad. Llorando en tu soledad. Y tú, no hay gloria, si no hay desierto. No hay victoria sin antes llorar. Y aunque ha sido duro el camino, Y tú, llorando en tu soledad. Pero Dios es fiel. Pero Dios es fiel. Nunca te abandonará. Dios, Dios ha sido fiel a cada uno de nosotros. Sólo diga, Señor, gracias, Señor, por estar conmigo. Gracias, Señor. Levantale el mejor aplauso a Cristo. Cuánto sienten la presencia del Señor. Nace en mi corazón en esta tarde. Invitar a mi hermano Pastor. Hay una alabanza que ellos han cantado muchas veces. Y yo quisiera, en este momento, que Él, con sus propias palabras, le diga al Señor. Yo sé que esta alabanza ha edificado nuestra vida. Ha sido de bendición para nuestra vida. Amén. Este alabanza dice, en mi aquí, en mi aquí, que es tu siervo. Díganlo, Pastor. Díganlo, Señor. Háblame, 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 tú serás mi capitán, tú eres nuestro capitán. Me veo de la mar. Vamos a adorar al Señor. Adoralo, adoralo, adoralo. Adoralo, 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 adoralo. Un saludo, adoralo, 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 adoralo. Me ablas, a medianoche, a medianoche, me despertaste. Me oí tu voz y te dije, háblame, Señor. Y te dije, háblame, Señor. Todos. Es de aquí que tu cielo oye tu voz Es de aquí, es de aquí que tu cielo escucha Háblame, háblame, escucharás mi capital En medio de la mar Es de aquí, papá Es de aquí, papá En medio, en un mundo, en un desierto Me lloraste a mis heridos y levantaste En mi soledad Y te dije Háblame Señor Es de aquí que tu cielo oye tu voz Es de aquí, es de aquí que tu cielo escucha Háblame, háblame, que tu serás mi capital En medio de la mar En medio, en un mundo, en un mundo, en un mundo En un mundo, en un mundo, en un mundo, en un mundo Sé que mi alma está Háblame, 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 háblame Levantale el mejor aplauso al Señor Cuantos quieren bendecir la vida de nuestro pastor hermanos Gracias pastor Cuantos están gozando en la presencia del Señor Estamos contentos hermanos Amén Pueden decir Gloria a Dios en esta tarde Pueden decir un amén Y pueden dar un grito de júbilo al Señor No, no, no los escucho, amén A ver, los que están allá atrás también Pueden gritar al Señor en esta tarde Amén Porque estamos de fiesta Levantale el mejor aplauso al Señor Y vamos a seguir adorando al Señor Con este alabanza Y esto dice así Usa sus manos Ay, fiesta la casa del Señor Ay, fiesta la casa del Señor Con tus palabras Con tus palabras Con tus palabras Mi destino Se hace largo cuando alumbras mi camino Con tus alacanes Si mi corazón abierta Todo al ver que eres tu mujer Solo puedes devolver Y sé que todo cambia A quien iré por A quien iré Si solo tú tienes palabras de vida A quien iré A quien iré A quien iré Si solo tú tienes palabras de vida A quien iré A quien iré A quien iré Si tú eres el camino La vida y la verdad Y amados amados Dime A quien iré Con tus alacanes Si mi corazón abierta Por volver que eres tu mujer Por volver que eres tu mujer Y sé que todo cambia A quien iré A quien iré A quien iré Si solo tú tienes palabras de vida A quien iré 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 Aleluya ¿Cuántos se están gozando? Queremos saludar a toda la audiencia, a todos los producciones también que están con nosotros Dios bendiga a Producciones García, nuestro humano Mario, Dios lo bendiga, amén Queremos saludar también a la radio La Fortaleza de Dios, amén Dios bendiga a nuestro humano Cerilo Yo sé que sin duda muchos hermanos que nos están escuchando de allá en nuestro país de Guatemala, amén ¿Cuántos quieren mandar saludos a todos los paisanos que nos están escuchando en esta hora de la tarde, amén? Queremos también saludar a nuestro humano TV Record, Peter, Dios lo bendiga Nuestro humano Peter, que no está con nosotros, pero lo bendecimos a todo Nuestro humano Lorenzo que está con nosotros, Señor lo bendiga, amén ¿Cuántos quieren seguir a adorar al Señor en esta tarde? Amén Hay otra alabanza que queremos cantar, dice esta alabanza Eme aquí, envíame a mí, ¿se lo saben? Amén Y lo vamos a cantar en esta tarde, dice así A ver, yo quiero escuchar ese grito de júbilo de guerra en esta noche, esta tarde Eh, 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 aquí me adoramos al Señor No muy suena Máñez se escucha Bailándose linda Máñez se escucha Viene su dirección Bacalando como beijos Sin pastores Todos le decimos Ven aquí Envíame a mí Ven aquí Envíame a mí Yo iré mujer que me vio Que va a ganar Envíame a mí Yo iré ¿Cuánto se puede decir al Señor en esta tarde? Envíame aquí Señor Envíame a mí Para predicar tu palabra Gracias amados Te amamos Señor Con mucho sentimiento Una vez más Una vez más La misa escucha Hay la crucecita Y pocos sombreros Al campo de balas Hoy muchos se pierden Vienen su dirección Bacalando como beijos Sin pastores Una vez más Una vez más Vienen su dirección Vienen su dirección Envíame a mí Yo iré Yo iré Yo iré Señor Yo iré Señor Yo iré Señor Alabamos Alabamos Aleluya Aplausos para el Rey En esta tarde hermanos Amén Aquí estamos adorando A un Dios que vive Y permanece para siempre Amén ¿Cuánto lo cree que está con nosotros En esta tarde? Amén Así que sigámonos gozando Esto ha sido las alabanzas Para la gloria del Señor Así dejamos el tiempo Con nuestra hermana Que está dirigiendo En esta hora De la tarde Amén Aplausos al Señor Amén Aleluya ¿Quién vive? Y a su nombre Gloria al Señor Aleluya Hermanos y hermanas Aquí llegó el tiempo En esta hora De la tarde Estamos muy contentos ¿Cuántos están contentos Para escuchar La palabra del Señor? Gloria al Señor Aleluya Quiero agradecer Por este tiempo Y agradecer a Dios Por esta oportunidad De estar en su casa Ahora quiero invitar Una pareja de diácono Para recoger la ofrenda Gloria al Señor Aleluya Pero sin antes De recoger la ofrenda Quiero invitar Que se ponga de pie Y vamos a lecturar Una porción De la palabra Gloria al Señor Aleluya Lo leemos en el nombre Del Padre Del Hijo El Espíritu Santo Dice así Pero esto dijo El que siembre escasamente También segará escasamente El que siembre generosamente Generosamente También segará Cada uno Como propuso en su corazón No con tristeza Ni por necesidad Porque Dios Porque Dios Ador Alegre Gloria al Señor Aleluya Vamos a orar Gloria al Señor Padre Que estás en el cielo Que estás en la gloria Señor Gracias Señor Por esta oportunidad Señor Que tú nos diste De venir a adorar Señor No traemos nada Lo único que traemos Es nuestra ofrenda Señor Bendiga a cada uno De tus hijos Señor Que van a ofrendar Señor Gracias por el trabajo Gracias por el negocio Por los viajes Señor Que tú Das cada uno Señor Gracias Señor Yo sé que tú Todo Lo que tú nos das Viene por ti Si no fuera Por ti Señor No tenemos fuerza Para trabajar Amado Dios Pero gracias Señor Por las bendiciones Día a día Que nos das Señor Bendiga la canasta Señor Bendiga cada bolsillo De los hermanos Señor Que van a ofrendar Porque la iglesia Tiene necesidad Señor Gracias papá Gracias papá Por las bendiciones Que tú Nos das Día a día Y por todos Los hermanos Que no tienen Trabajo Señor Abre una puerta Señor Yo sé que ellos También van a ofrendar En tu casa papá Abre esa puerta Señor Todos tenemos necesidad Todos tenemos necesidad Señor Te necesitamos más De ti papá Gracias amado Dios Amén Amén Gloria al Señor Aleluya Primero van a pasar Con la agrupación Y luego Miembro general Gloria al Señor Aleluya Vamos a cantar La alabanza Que dice Viene ya Viene ya La palabra del Señor Amén Viene ya Viene ya La palabra del Señor 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 Escuchar, escuchar es la palabra del Señor Escuchar, escuchar es la palabra del Señor Atención, atención es la palabra del Señor Atención, atención es la palabra del Señor Recíbelo, recíbelo, la palabra del Señor La palabra del Señor es vida 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 ¡Aleluya! La Palabra del Señor es vida La Palabra del Señor es vida La Palabra del Señor es vida ¡Aleluya! ¡Aleluya! La Palabra del Señor es vida 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 Dios está aquí Él 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 está aquí La Palabra del Señor es vida Él está aquí Él está aquí La Palabra del Señor es vida La Palabra del Señor es vida Capítulo 5 del Evangelio del Dr. Lucas Del verso 1 al verso 11 Dice la Santa Palabra del Señor Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret El gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago Y los pescadores habiendo descendido de ellas lavaban sus redes Y entrando en una de aquellas barcas la cual era de Simón Le rogó que la apartase de tierra un poco Y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud Cuando terminó de hablar le dijo a Simón Bogamar adentro y echad vuestras redes para pescar Respondiendo Simón le dijo maestro Toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado Mas en tu palabra echaré la red Y habiéndolo hecho encerraron gran cantidad de peces y su red se rompió Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca Para que viniesen a ayudarles y vinieron Y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundía Viendo esto Simón Pedro Cayó de rodillas ante Jesús diciendo Apártate de mi Señor Porque yo soy un hombre pecador Porque la pesca que habían hecho El temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él A sí mismo de Jacobo Juan Hijo de Zebedeo que eran compañeros de Simón Pero Jesús le dijo a Simón No temás Desde ahora serás pescador de hombres Y cuando trajeron a tierra la barca dejándolo todo Le siguieron Quiero usar la próxima media hora que tengo Para dejar un momentito por administrar En darte una palabra Bajo el tema de ¿Qué quieres? ¿Peses o almas? ¿Qué quieres? ¿Peses o almas? Toma tu asiento Bien bajito Gloria al Señor Padre bendice tu palabra Que no volverá vacía y cumplirá el propósito para el cual Has sido enviada Háblanos Haz lo que tú quieras hacer en esta preciosa tarde Señor Tú eres el dueño y Señor De este lugar A ti sea la gloria y la honra En el nombre de Cristo Jesús Amén El pasaje es muy lindo Muy conocido Muy hermoso Jesús empieza su ministerio En la región de Galilea Se encuentra en un lago que se llama el lago de Genesaret Alrededor del lago de Genesaret había más o menos como unas ocho o nueve ciudades Cada una de esas ciudades tenía alrededor de unos diez, quince mil a veinte mil habitantes Cuando la palabra del Señor dice que un gentío se agolpaba no está hablando de cien ni de doscientos Sino de miles Si hubieran venido de cuatro o cinco ciudades Unos cinco mil personas por ciudad Fácilmente Pastor Víctor en ese lugar había más de veinticinco mil, treinta mil personas Jesús está ministrando Lo único que Jesús hablaba La palabra de Dios Jesús no hablaba De cómo ser una mejor persona Jesús no hablaba De la cultura Jesús no hablaba De lo que estaba sucediendo en el momento Jesús hablaba La palabra de Dios Hay que predicar la palabra de Dios Cuando entrenamos los pastores en el seminario El consejo no ha cambiado Hace veinte años empezamos A entrenar los pastores Y el consejo no ha cambiado Cuando te pares en un púlpito Solamente hay cuatro cosas que se necesitan hacer Tuviste que haber orado por el pasaje Tuviste que haber estudiado el pasaje Vas a leer el pasaje Vas a explicar el pasaje Y te sientas Nunca se le olvide Ora por el pasaje Estudia el pasaje Párate y lee el pasaje Explica el pasaje Y siéntate Eso fue lo que hizo Jesús Pablo le dice a Timoteo Palabra fiel y digna De ser recibida es esta Que Cristo Jesús vino al mundo A salvar a los pecadores De los cuales Yo soy el primero Pablo le dice a los corintios Que Jesucristo murió por nuestros pecados Según las escrituras Que fue sepultado Y al tercer día resucitó Según las escrituras Y apareció A Cefas Y a los apóstoles Y a más de quinientos Y por último a mi dice Pablo Como un hijo abortivo Ese es el evangelio Que necesitábamos un salvador Porque estábamos muertos En nuestros delitos Y en nuestros pecados Como dice Efesios capítulo 2 Que un salvador vino Por la obra de su padre De tal manera Amó Dios al mundo Que dio a su hijo Unigénito Para que todo aquel Que en el creyera No se perdiera Más tuviera Vida eterna Que aquellos Que lo reciben por fe Reciben el regalo La dádiva de Dios Que es la vida eterna El que tiene al hijo Tiene la vida El que tiene al hijo Tiene al padre El que tiene al hijo Ha nacido de nuevo El que tiene al hijo Recibe la eternidad Del padre En la persona de Jesús Alguien tiene que decir Amén a eso El amor de Dios Manifestado en la persona De Cristo Jesús De tal manera Amó Dios al mundo Que dio a su hijo Para que todo aquel Que en el creyera No se perdiera Más tuviera Vida eterna Y en el pasaje de hoy Jesucristo está haciendo Lo que empezó a hacer Hace dos mil años Cuando vino a la tierra Y sigue haciendo hoy Anda buscando Hombres y mujeres Que estén decididos A predicar su palabra El evangelio no ha cambiado En primera de Corintios Capítulo uno Pablo le dice A los corintios En la sabiduría de Dios Le plació al Señor Salvar a los creyentes Por medio De la predicación No hay otra manera A los romanos Les dice La fe viene por el oír Y el oír viene Por la palabra de Dios La gente no se salva Por un sueño La gente no se salva Por un acontecimiento La gente se salva Porque oyen Las buenas nuevas Del evangelio Porque la palabra Del Señor Que es una espada De dos filos Que penetra Y separa el alma Y el espíritu Y las coyunturas Y los tuétanos Y disierne Los pensamientos Y las intenciones Del corazón Dice el escritor de Hebreos Es la palabra de Dios La que confronta Al pecador Con su vida Y le hace Por medio de la fe Creer Que hay una vida eterna En nuestro Señor Jesucristo Que hay unas calles de oro Que hay un mar de cristal Que hay una eternidad En la gloria preciosa De nuestro Señor Jesucristo Es el mensaje De fe Que predicamos Que Cristo Jesús Vino al mundo A salvar a los pecadores Bendita sea La palabra de Dios Y en el pasaje Vemos A Cristo haciendo Lo que sigue haciendo Buscando Almas Buscando al perdido Para salvarlo Y para que de gracia De lo que de gracia Recibe El evangelio De las buenas nuevas De nuestro Señor Jesucristo Y hay cuatro cosas Que voy a explicarte En el pasaje Muy rápido Cuatro cosas Que pasan en el pasaje Número uno Lo primero que hay que hacer Para empezar Una relación con Jesús Es dejarlo entrar A la barca Leo Aconteció que estando Jesús Junto al lago de Genesaret El gentío se agolpaba Sobre él Para oír la palabra de Dios Y vio dos barcas Que estaban cerca De la orilla del lago Y los pescadores Habían descendido de ellas Y lavaban sus redes Y entrando en una de ellas La cual era de Simón Le rogó que la apartase De tierra un poco Y sentándose Enseñaba desde la barca A la multitud El primer principio Que te quiero explicar En esta preciosa tarde En este pasaje Es el principio De propiedad Tiene que llegar Un momento En que tú Reconozcas Y que yo reconozca Que no puedo solo Que necesito El regalo Que el Padre Está ofreciendo A través de su Hijo Y es el regalo De la vida eterna Hoy es el día De tu salvación Cerca de ti Está la palabra En tu boca Y en tu corazón Que si confesares Que Jesús Es el Señor Y creyeras Que Dios Le levantó De los muertos Serás salvo Porque con el corazón Se cree para justicia Y con la boca Se confiesa Para salvación Dice la Escritura Lo primero Que te quiero enseñar En el pasaje En esta tarde Es que hay que dejar Entrar a Jesús A la barca Es el principio De propiedad Y esto tiene Tres cosas Número uno Hay que darle Acceso A Jesús A la barca Número dos Lo dice el pasaje Hay que dejar Que se siente En la barca Número tres Hay que darle Libertad total A Jesús En la barca Necesito que me entiendas Esto porque puede ser El último mensaje Que oigas Antes de que el Señor Te lleve A su presencia Porque nuestros días No están contados Yo no sé Como tú llegaste Este día A la iglesia Pero si no has hecho Un compromiso de fe Con nuestro Señor Jesucristo Si todavía no le has Entregado tu vida Al Señor Jesucristo Hoy es el día De tu salvación Hoy es el día Que puedes arrepentirte De tus pecados Abrir tu corazón Y confesar a Cristo Como tu Señor Y Salvador Y recibir El regalo De la vida eterna Lo primero Que nos muestra El pasaje Pastor Es que Pedro Le dio entrada A Jesús A la barca No dice Como fue esto Porque no lo dice Pero yo me imagino Porque a mí me gusta Meterme al pasaje Yo me imagino Que Jesús Tuvo que hacerle Una seña Porque Jesús Es un Dios Caballero No dice Que Él entra Sino que Él Está a la puerta Y llama Y el que oye Su voz Y abre la puerta Entonces Él entra A Él Y cena con Él Y Él conmigo Dice la palabra Entonces no sé Como le dijo Me imagino Que pudo haber sido Pedro ¿Me permites? O simplemente Lo miró Los Como a mí Yo pienso Que Jesús Tiene mucho De hispano De latino Entonces Nosotros los latinos Somos muy informales Y de pronto Jesús le hizo así No sé Porque la Biblia No dice Pero yo sé Que Jesús Le pidió permiso Para entrar a su barca Y Pedro Le dio el permiso Y hoy Que tú has estado aquí Que has venido aquí A oír este mensaje Dios Si no lo has recibido Si no has dejado Que entre En tu barca Dios te está diciendo Déjame entrar Porque quiero cambiar Tu vida Quiero hacerte libre Quiero traerte una paz Que sobrepasa Todo el entendimiento Quiero traerte gozo A tu alma Para que no mires En las cosas de afuera Sino que en lo que está dentro En la presencia del Señor Tú puedas decir Yo sirvo a un Dios poderoso Y venga lo que venga Pase lo que pase Si Dios conmigo Quien contra mí Alguien tiene que decir Amén a eso Lo primero que miramos En el pasaje Es el principio De propiedad Es tiempo De que saques El título De tu barca De tu vida Porque la barca Es una tipología De tu vida La barca Era lo más preciado Que tenía Pedro La barca Era lo que le daba El sustento a Pedro La barca Era lo que lo realizaba Como un hombre Como un profesional La barca Era lo que permitía Que Pedro diera De comer a su esposa La barca Era lo que le daba A Pedro Un sentido para su vida Eso es lo que es tu vida La barca Pero hay que dejar Entrar a Jesús En tu barca Pregúntale Al que está a tu lado ¿Está Jesús En tu barca? Pregúntale No te de miedo Pregúntale Dile ¿Ya lo dejaste entrar? No sé que esperabas Oír hoy el mensaje Pero el mensaje Que se predica Porque yo sé Que el Pastor Víctor Es un hombre Cristocéntrico Es palabra de Dios No he venido A decirte nada Absolutamente Sino lo que dice La palabra de Dios Porque tengo que Tener temor del Señor Y entregarte Lo que el Señor Me dijo Que te entregaran Esta mañana Le has abierto Tu barca A Dios Le has dado Entrada Al Señor Jesucristo En tu barca Mira lo que dice No solamente Le dio acceso Sino que dice La palabra Que se sentó Y esa palabra En el griego Es tomar Posesión Completa Hello Porque hay gente En la iglesia Todavía que lo dejó Entrar Pero no lo ha dejado Sentar en su corazón Todavía tenemos Áreas de nuestras vidas Donde no queremos Dejar entrar a Jesús Y Dios quiere Una comunión Una comunión completa Pastor Hace como unos Tres fines de semana Llegó mi hijo A mi casa Yo tengo siete hijos Uno de míos Que se llama Jonathan Y llegó Johnny A mi casa Y estábamos viendo Un partido De fútbol americano No me acuerdo Y mi niño Johnny Yo digo mi niño Que ya tiene 23 años Dijo Pa Tengo sueño Me voy a ir a acostar Y entonces Él se fue a acostar Y entonces yo En una de las propagandas Me fui para mi cuarto Y me lo encontré En mi cama Dormido En mi almohada Y que hice Usted cree que lo levanté Y le dije Johnny Porque te acuestas En mi casa En mi cama Como se te ocurre No agarré mi cobija Y lo tapé Porque Johnny Y yo Tenemos comunión Alguien tiene que entender Lo que le estoy explicando Y esa es la comunión Que quiere Dios contigo Dios no nomás quiere Que lo dejes entrar A tu barca Sino que lo dejes sentar En tu barca Que le des una autoridad Completa y total Es el principio De propiedad Lo has dejado entrar Lo has dejado sentar En tu barca Porque están tan callados Hermanos Dígame Diga gloria a Dios Diga Cristo vive No solamente le damos Acceso al Señor A la barca No solamente lo dejamos sentar Pero hay que darle Total libertad No puede haber Ninguna área De nuestra vida Hermano obrero No puede haber Ninguna área De nuestra vida Hermano levita De alabanza No puede haber Ninguna área De nuestra vida Congregación Pastores Pastoras Solistas Evangelistas Cantantes No puede haber Ninguna área De nuestra vida Donde el Señor No tenga total acceso Y libertad Para moverse Yo estoy en el pasaje Todavía Dios anda buscando Hombres comunes Y corrientes Como Pedro No se fue A la sinagoga A buscar al pariseo Ni al escriba Fue a la playa Donde había un hombre Cansado Donde había un hombre Que había trabajado Toda la noche Donde había un hombre Que estaba limpiando La red Yo no sé Si tú te han metido A estudiar esto Pero estas redes Eran redes Grandes Pesaban 100, 150 libras Estas redes Las tenían que manejar Entre dos o tres hombres Eran redes De 80 pies No se podían tirar Uno solo Tenían puntas De plomo Eran pesadas Y Pedro Le dice al Señor Las hemos tirado Toda la noche Y estamos cansados Pedro no tenía Ganas de ir a pescar Pedro sabía Que ese no era El momento De ir a pescar Pedro quería irse Para con su esposa Después de una noche De desimpruto Que los pescados No picaron De irse a descansar A tirarse a la maca A decir Señor Aquí estoy Pero mañana Será otro día Alguien tiene que entender esto Pero con todo y eso Pastor Víctor Le dio entrada A la barca Y de pronto Tú has llegado Así en este día De pronto Tú vienes A esta iglesia Hoy Y te preguntan Los hermanos Cómo estás Y te sale Lo que siempre Decimos los cristianos Bendecidos Y en victoria Pero de pronto De pronto Hay un problema En tu casa De pronto Algo en el matrimonio No está funcionando De pronto Alguno de tus hijos Se ha apartado Del Señor De pronto El doctor Te acaba de decir Que ha llegado Una enfermedad A tu vida De pronto Te llamaron De tu país De origen A decirte Que algo malo Ha pasado Pero aquí Está el Señor A decirte Que de la misma manera Que él llega a la vida De Pedro Llega a tu vida Y que cuando Estés cansado Aguitado Frustrado Desesperado Te sientas solo Acabado Y pienses que no hay Nada que hacer Aquí viene el nazareno Y se te para al frente Y te dice Yo vengo Y quiero entrar En tu barca Y te quiero traer paz Y te quiero traer bendición Alguien tiene que decir Amén a eso Dale una ofrenda De palmas Al Rey Bendita sea La palabra Del Cordero De Dios Y dice El texto Cuando terminó De hablar Voy al principio Número 2 Le dijo A Simón Bogamar Adentro Y echad Vuestras redes Para pescar Simón le dijo Verso 5 Maestro Toda la noche Hemos trabajado Y nada Hemos pescado Mas en tu palabra Echaré la red Principio número 2 El principio De la dirección Lo primero Es la propiedad Hay que dejarlo entrar Hay que dejarlo Que se siente Y hay que darle Completa libertad En la barca Cuantos dicen Amén Número 2 El principio De la dirección A Cristo No se le deja Entrar a la barca De tu vida Nomás para que se siente Y tenga libertad Cristo quiere Agarrar el timonel De tu barca Ay muchacho Si me entendieras Este mensaje Hoy te cambiaría Tu vida Dios no quiere Ser un pasajero Más de tu barca Dios no quiere Ser el copiloto De tu barca Dios quiere ser Lo que su pastor Cantó aquí Aquí se paró Y dijo Sé mi capitán En una canción Dijo el siervo Vuelvo a repetir Dios no quiere ser Un pasajero Más en tu barca Dios no quiere ser El copiloto De tu barca Dios quiere ser El capitán De tu barca Es el principio De la dirección Diga dirección Diga dirección Diga yo quiero Que Jesús Tome El timonel De mi barca Estoy en el pasaje Todavía No me he salido Pero cuantas veces Cuantas veces Todos nosotros Le hemos dicho Al Señor No Señor Eso yo no lo quiero Hacer No Señor Yo no quiero Ir para allá No Padre Yo no me quiero Levantar A las 3 de la mañana Señor Porque tengo que ir A trabajar Mañana a las 6 Pensé que se me había Dañado el micrófono El principio De la dirección Dios no quiere ser Un pasajero Más en tu barca Él quiere ser El capitán De nuestra barca Y aquí hay dos cosas Número uno Hay una fe Que tiene que creer Que aunque Lo que él diga No tiene sentido Él tiene razón Muchacho Si agarras esto Hermano Déjame te lo explico Aquí hay un Pescador Experimentado Haciéndole caso Era carpintero Era carpintero Me imagino Que Jesús Aprendió El oficio De la carpintería Pero lo que se nos Olvida Hay veces Es que Él no nomás Es el carpintero De Nazaret Sino el carpintero Del universo Muchacho Alguien tiene que decir Amen A eso Dice el libro De Colosenses Que por él En él Y para él Fueron Todas las cosas Todas las cosas Son creadas Él es el que hace El que sostiene El dueño De todo Todo tiene su principio Y su fin En la persona De Jesús Él no nomás Es el alfa Él es la omega Él no nomás Es el primero Él es el último Él es el autor Y el consumador De nuestra fe Alguien tiene que entender eso Y aquí Pedro Reconoció Que no era un carpintero Que le estaba hablando Sino el carpintero Del universo Y hay veces Estoy en el pasaje Que las direcciones De Dios No tienen sentido Hay veces Que Dios Te va a pedir Cosas Que tú dices Pero como es posible Señor Que me pidas esto Pero como es posible Señor Que me mandes Para acá Hace unos Nosotros Llevamos 22 años En el ministerio Tuvimos 15 años En el pastorado Después de 15 años De fundar la iglesia Nos fuimos Con mi esposa Por voluntad Del Señor Al campo Evangelístico Y estuvimos 5 años Todos los fines De semana Recorriendo Muchísimos países Muchísimos lugares En el estado del mundo Predicando la palabra Del Señor 5 años En el momento Más grande De nuestro ministerio Evangelístico Saliendo de una Conferencia De matrimonios Espectacular En la ciudad De Kansas City Donde Dios Había hecho Cosas maravillosas Con las parejas Por su gracia Y para su gloria El Señor Nos dice A mi esposa Y a mí Quiero que vuelvan Otra vez A la iglesia De donde salieron Usted necesita Entender lo que yo Le estoy compartiendo En esta tarde Y no hubo Ni un segundo De vacilación Amén Señor Ahora no salimos Sino una sola vez Por mes Porque estamos Pastoreando otra vez La iglesia Que fundamos Hace 22 años Necesita entender Que hay veces Dios te va A partir A impartir Unas instrucciones Que no tienen sentido Pero hay que tener Fe para creer Y aquí Cuando estudias Un poquito Esto de la pesca De pronto Hay un hermano Pescador aquí Vas a entender Que los pescadores Salen en la madrugada Porque el sol Está escondido Y el agua En la superficie Está de una Temperatura agradable Para que los peces Estén arriba En la superficie Pero en el momento En que esto se desarrolla Ya El sol Ha salido Ya son como Las 10 y media 11 de la mañana Más o menos Cuando te pones A analizar el texto Ya el sol Ha dado sobre La superficie De las aguas Y la superficie De las aguas Está caliente Y los peces No están nadando Ahí Los peces Se han metido Para abajo Por eso Es que se necesitaba Fe para creerle Al carpintero Porque no tenía Lógica Lo que Jesús Le estaba diciendo A Pedro Porque Pedro Sabía en su experiencia Y en su lógica humana Los peces Si no picaron En la noche Cuando el agua Estaba fría Mucho menos Van a picar ahorita Cuando el sol Ya calentó el agua No vamos a agarrar Como dijo el cubano Na Pero dice la palabra Del Señor Que el dijo Mas en tu palabra Echaré Las redes En el principio De dirección Se necesitan Dos tipos De fe La fe Para creer Y la fe Para obedecer Hay gente Que cree Pero no quiere Obedecer Pastor ¿Y usted Donde mira eso? En el texto Verso 6 Y habiéndolo Hecho Léalo conmigo Vaya a su Biblia Para que no piense Que le estoy diciendo Cosa que no son Dice Y habiéndolo ¿Qué dice? ¿Qué hizo? Lo que Jesús Le dijo que hiciera Lo que no tenía lógica Lo que su mente humana Le decía Que no podía pasar Pero que no dice La palabra Clama a mí Y yo te responderé Y te mostraré Cosas ocultas Que tú no conoces Que no dice la palabra A los que aman a Dios Dios le tiene reservado Cosas que ojo no vio Que oído no oyó Y que todavía No han entrado Al corazón del hombre Yo estoy solo aquí ¿Alguien tiene que decir Amén a eso? Que no te ha mostrado El Señor su gloria Que no te tiene el Señor En un país extraño Y te ha bendecido Que el Señor No te ha cuidado Desde el día que te sacó De tu país Y hasta aquí Me ha traído el Señor Y hasta aquí Te ha bendecido el Señor Y te ha dado casa Trabajo Hijos Ministerio Que no ha sido bueno El Señor con nosotros Bendito sea el Cordero de Dios Y aquí en este principio De dirección Se necesita fe para creer Y fe para obedecer ¿Usted cree que Estamos celebrando El día del pastor hoy Con su pastor y su pastora? ¿Usted cree que eso es fácil? ¿Usted se come un burrito A las doce de la noche Y tiene un sueño Y que el Señor le mostró Y su pastor a las doce de la noche Sin comer burrito Está orando por usted Señor ya no le muestres Más cosas a este hombre Por favor Chacho Proyectos para la obra del Señor El Señor le pone a su pastor A su siervo A la pastora Un proyecto Una salida Algo en el ministerio Y por ahí no falta El que está ahí Ay otra vez Ese pastor Con esas locuras Pero el pastor Habla con Dios Y Dios le muestra A su siervo Y Dios le dice Cómo caminar La grey del Señor Y aunque parezca imposible Dios es el Dios De los imposibles Si el Señor nos mandara Cosas que nosotros podemos hacer Entonces no son milagros El Señor nos manda Hay veces a sus siervos A proyectos Que humanamente Parece que no se pueden alcanzar Mira el grupo Mira el grupo de alabanza Que el Señor Les ha dado Y yo los sigo A los hermanos Y sé que salen Por todo Estados Unidos A predicar Y a cantarle Al Señor Dígale gloria a Dios Por lo que el Señor Ha hecho Con la iglesia Del Nazareno Aquí En Gáin En Gáin En Gáin En Gáin Y con sus pastores Y el grupo de alabanza Dios es bueno Lo has dejado entrar A la barca Lo dejaste que se sentara Le diste libertad Le entregaste El timonel De tu barca Tienes esa fe Para creer Que hay veces Cuando no tiene sentido Él sabe Por donde necesita Ir esa barca O quieres seguir Manejando tu vida A tu manera No lo hagas Porque yo lo hice Y pagué Consecuencias Muy caras En mi vida Pero bendita sea La misericordia Del Señor Que me perdonó Y me levantó Otra vez Y me dijo Te voy a dar Otra oportunidad Pero hubo un tiempo En el ministerio Que quise hacer Lo que yo quise hacer Y el Señor Me tuvo que disciplinar No estoy hablando De pecado Estoy hablando De querer hacer Las cosas A su manera Pero las cosas En el ministerio Se hacen A la manera De Dios Voy a empezar A amarrarlo Hay un tercer Principio El principio De la bendición Vaya al texto Conmigo Dice Y habiéndolo Hecho Encerraron Gran cantidad De peces Y su red Se rompía Entonces Hicieron señas A los compañeros Que estaban En la otra barca Verso 7 Para que viniesen A ayudarles Y vinieron Y llenaron Ambas barcas De tal manera Que se hundían El principio De la bendición Te lo voy a explicar En un minutito Cuando Dios Te bendice No te bendice Para que seas Un lago Y el agua Se estanque Y agarres Todo para ti Te bendice Para que seas Un río Para que haya Una entrada Para que la mano El Señor Pueda colocar En tu vida Y para que haya Una salida Para que tú seas Una bendición Lo que de gracia Recibes De gracia das Entre más das Entre más plantas Entre más siembras Más bendición Vas a tener Porque si no Vas a hacer un lago Y las aguas De los lagos Se pudren Pero las aguas De los ríos Van como bendición Porque van fluyendo Y el Señor Va poniendo en tu mano Y tú vas repartiendo Y el Señor Va poniendo en tu mano Y tú vas repartiendo Y el Señor Te va dando dones Y tú vas bendiciendo Y el Señor Te va dando ministerio Y tú vas levantando Más gente Alguien tiene que decir Amenades Pastor y usted Donde ve eso En el texto Déjame te lo digo A la versión Gómez Si agarras La bendición Nomás para ti Se te hunde tu barca Estoy en el texto La única razón Que la barca de Pedro No se hundió Fue porque llamaron Otras barcas Para compartir La bendición Por eso Pablo dice En el libro De los Efecios Aquel que es Poderoso Para darnos Más abundantemente De lo que pedimos Y entendemos Según el poder De Dios Que está En nosotros Sus hijos Alguien tiene que decir Amenades Sabes porque Hay gente que no Prospera Porque se le va Hundiendo la barca Porque quieren Todo para ellos Y cuando Dios Bendice A la manera de Dios Y a la medida de Dios Usted no puede guardar La bendición Para usted solo Usted tiene que Compartirla Porque el hombre Que quiere guardar La bendición Para él solo Se le hunde Su barca Muchacho Están muy callados Se me hace Que no me van a Volver a invitar Otra vez Aleluya Ya lo dejaste Entrar Lo dejaste Que se sentara Tiene libertad Absoluta En la barca Le entregaste El timonel De la barca Tienes fe Para creer Tienes fe Para obedecer Ahora recibe La bendición Pero no la agarres Para ti solo Compártela Aleluya Aleluya Yo he llegado A lugares Hermano A lugares Vaya ahorita El próximo mes Este mes que viene Salimos para México A Ciudad Constitución En Baja California Sur en México A estar Va a una conferencia Con todos los pastores Bautistas del sur Tres días Vamos a estar allá Hay lugares Donde hemos ido Hermano Que vamos a sembrar Tanto la predicación Como las finanzas No hay problema Hay pastores Que no van A los ranchos Pastor Víctor Hay gente que no va Y no acepta compromiso Porque sabe Que no le van a pagar ¿Quién te dijo Que esto era Para que te pagaran? ¿Quién te dijo Que en el ministerio Le tienen que pagar a uno? Si hay ofrenda Y si no hay también No hay ningún problema Dios es el mejor patrón Y Dios no paga Los viernes Pero paga bien Dios no paga Los viernes Pero paga bien Chacho Alguien tiene que entender Mío Es la plata Y el oro Dice el Señor No hay mejor cosa Que trabajar Para el Señor Pastor Víctor Y pastora Micaela Él ha sido bien Para con sus siervos Y Él tiene Mucha más abundancia Para sus vidas Bendita sea el Señor ¿Cómo sabemos Que la bendición Es de Dios? Porque no Nos alcanza No es solamente Para nosotros Sino que tenemos Que repartirla Para otras barcas Pero Y termino Quiero estar consciente De mi tiempo Termino Hay un cuarto principio Y es el principio Del desprendimiento Ay hermano Pare las dos orejas De lumbo Así Ahorita sí Párenlas así Porque necesito Que me voy Higar Mire déjeme Déjeme se lo explico Mire Tomele cuidado A esto Yo creo que Pedro Y Juan Estaban diciendo Brother De ahora De ahora en adelante Nos llevamos a Jesús Cada vez que vamos A pescar Porque con Jesús Vamos a agarrar Gran cantidad Póngale cuidado A esto Pastor Víctor De pescados Mire para donde voy Pedro estaba haciendo Cuentas Y dijo Vamos a poder Comprar Cuatro barcas Más Vamos a hacer Una compañía Que diga Pescadores A lo pedro Punto com Pescadogarantizado Punto com Usted me está Entendiendo Lo que le estoy Diciendo Cierto que si Pedro estaba Haciéndose Unas 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 Ecuaciones Matemáticas Y dijo Esto está Tremendo Lo llevamos A Jesús Jesús sabe Donde están Los peces Esto se va A poner Tremendo Vamos a hacer Millones Porque vamos A agarrar Gran cantidad De pescados Pero mira Lo que dice El texto Pedro Yo no he venido Para que me des Empleo Y trabajo Para trabajar Para ti Para que agarres Muchos pescados Yo he venido A ofrecerte Un trabajo Mejor Estoy en el texto Quiero ofrecerte Un trabajo Mejor Que no tiene Que ver Con pescados Sino Con almas Desde hoy Quiero hacerte Un pescador De hombres Muchachos Alguien tiene Que decir Amén A eso Que quieres Pescados O almas Si quieres Pescados Deja que Jesús Se vaya Móntate A tu barca Otra vez Y vete A pescar Pero si Lo que queremos Son almas Hay que Entregarle La barca De nuestra Vida Al maestro Hay que Poner En las manos Del carpintero Del universo La barca De nuestra Vida Y decirle Señor Tu palabra Dice Que el que Quiera ser Tu discípulo Que se niegue A sí mismo Que tome Su cruz Y que te Siga Tu palabra Dice Que el que Quiera salvar Su vida La perderá Pero el que Quiera Alguien tiene Que entender Esto Que quiere Iglesia Pentecostal Del Nazareno Hacer En Guymon Oklahoma Y en los Confines De la Tierra Que queremos Que haya En nuestras Barcas Pescados O almas Yo quiero Almas Y yo sé Que su Pastor Y su Pastora También Quieren Almas Para Cristo Alguien Tiene Que darle Una ofrenda De palmas Al Señor Alguien Tiene Que darle Una ofrenda De palmas Fuertes Al Señor En esta Preciosa Tarde Que quieres Que quieres Iglesia Del Nazareno Almas Ya los Pescados Buscar el Reino De Dios Y su Justicia Primeramente Y los Pescados Te serán Dados Tu Alacena Va a estar Llena Tus Hijos Estarán Bendecidos Tu Matrimonio Estará Fuerte Tu Generación Tras Generación Servirán A Jehová Mirarás Los Hijos De tus Hijos Y tus Nietos Venir a Cristo Y servir Al Señor Tendrás Posesiones Y Dios Bendecirá Tu Entrada Y tu Salida Tu Acostar Y tu Despertar Pero dile Señor Yo quiero Almas De los Pecados De los Pescados Tú te Encargas Yo quiero Almas Ponte De pie Le voy a pedir A los Pastores Que pasen Un momentito Al frente Véngase Pastor Víctor Pastor Micaela Dígale Al Señor Yo quiero Almas Dígale Y quiero Que empieces Por mi Hogar Dígale Yo quiero Almas Y yo quiero Que empieces Por mi Casa Venga Pastor Aparece Aquí Aleluya Así Miren Gloria Al Señor Gloria Al Cordero De Dios Dios es bueno Dios es bueno Dios es fiel Dios es fiel Iglesia Levante Su mano Derecha Levante Su mano Derecha Hacia Los siervos De Dios Hermano Obrero Véngase Aparece Aquí Atrás No Conozco Sus líderes Pero Los que Son Líderes Los Ancianos De la Iglesia No sé Cómo Manejan Aquí Los Ancianos Los Líderes De la Iglesia Pasen Al Frente Por Favor Y Se Me Hacen Atrás De Sus Pastores Aleluya Este Par De Pastores Este Hombre Y Esta Mujer Quieren Almas Tienen Una sed De Almas Rodéenlos A sus Pastores Por un lado Unos Y por otro A los Otros Ven Pasan Por aquí Acá Atrás De Ellos Hagan Un Círculo Alrededor De Sus Pastores Círculo 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 Círrenlo 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 Cierrenlo Cierren El círculo Cierren A sus Pastores Círrenlo 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 Oh Aleluya Aleluya Padre Queremos una cosecha de almas Como nunca No solamente aquí en Gaimon Padre Sino en todo lugar donde lo lleves Señor Donde te plazca llevarlo Señor Padre Santo Jesús Donde tú lo lleves Señor A ministrar la palabra A ministrar las alabanzas A tu sierva A tu siervo Señor Con su grupo Solos en pareja Señor A ministrar su palabra Señor Llévalo mi Dios Y dales una cosecha de almas Bendice sus hijos Bendice su vientre Señor El fruto de su vientre Padre Bendice su alacena Padre Oh mi Dios Te clamamos en este día Padre Por una cosecha de almas Nunca vistas Señor En esta ciudad Padre Padre entrega Señor En las manos de tu siervo Señor Una grey numerosa Padre Santo De cosecha mi Dios Que tu nombre se glorifique Padre Santo Señor Que cada paso sea firme Señor En el ministerio Padre Queremos almas Señor De los pescados te encargas tú Queremos almas Queremos almas Queremos almas Señor La miel es mucha Y los obreros son pocos Padre He aquí Señor Envíame a mí Te dijo tu siervo Padre ¿Y cómo irán si no hay quien les predique? ¿Y cómo creerán si no han oído? ¿Y cómo irán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no hay sido enviados? Bendecidos son los pies de los que anuncian el Evangelio de la Pana Buena Nueva de Jesús de Nazaret Bendecidos son los pies de la Pana Buena Nueva de Jesús 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 de la Pana Bu Oh gracias Señor Gracias Padre Función fresca Señor De tu Espíritu Santo Sobre tu siervo descanso Paz Como la Tsunamita Cuando le preguntó a su esposo ¿Dónde vas? Y dijo paz Todo bien Paz Por nada estáis zapanosos Más bien presentar vuestras súplicas Delante de Dios Con oración, ruego y acción de gracias Y la paz de Dios Que sobrepasa todo entendimiento Guardará tu corazón y tus pensamientos En Cristo Jesús Cuando ande en el valle de sombra de muerte No temeré mal alguno Porque tú estarás conmigo Tu vara y tu callado Me impugirán aliento El bien y la misericordia Me perseguirán todos los días de mi vida Y en la casa de Jehová Moraré por largos días Aleluya 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 En mi aquí Bendice a tu siervo Oh Señor Presencia de Dios Presencia de Dios Bendice a sus líderes Para que sean Para que sean Aroeles y esos Aroeles Que levanten las manos De tus siervos Y de tus siervos Bendice Señor A estas damas Para que estén con Su pastora Para que la protejan Y la cuiden Señor Para que caminen Con ella Bendice a tus siervos Señor Para que estén Caminando Con su pastora Agarren la visión Señor Que tú Hacen A tu siervo Bendice Señor Este niño Padre Levántalo Desde pequeño Para que Ministre Tu palabra Como su papá Señor Encamínalo Al ministerio Dedícalo Señor Ponle hambre De tu palabra Señor A este joven Padre Oh Padre Oh Señor Desde tan pequeño Lo ha marcado Padre Para que camine Señor Con su papá En el ministerio Protéjelo Protéjelo Señor Oh Levantemos Esa adoración Iglesia Y leeme Aquí Señor Envíame A mi Señor Envíame A mi Padre Yo quiero ir Señor Gracias por la vida Del pastón Víctor Y su esposa Gracias Señor Por sus hijos Señor Oh Porque hasta aquí Los has traído Señor Porque un día Dijeron Si Señor Entra en mi barca Siéntate Padre En mi barca Diríjela Y cuando se las pediste Se la entregaron Señor Dijeron Aquí está la barca Padre No queremos pescados Queremos almas Señor Queremos almas Queremos almas Señor Queremos almas Queremos predicar Tu palabra Y servirte Aleluya 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 Queremos almas Queremos almas Queremos almas T如 Sun Queremos almas To Gracias por ver el video. 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 Amados hermanos, hermano pastor, 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 hermano pastor. Santo, santo, santo Santo, santo, santo Llegas ambos Y abre los ojos, oh Cristo, y abre los ojos, oh Cristo Y yo quiero verte, y yo quiero verte Y abre los ojos, oh Cristo, y abre los ojos, oh Cristo Y yo quiero verte, y yo quiero verte Y cuando entras tu mar en el estar Y el resplandor de tu gloria derrama tu amor y el poder Cuando cantas, oh Cristo, y al estar Santo, santo, santo Santo, santo, santo Y yo quiero verte Y yo quiero verte Aleluya Y toda la gloria y la honra, señores, para el fin, amados Y te cantamos con alegría Y tú tendrás tu majestad Y el resplandor de tu gloria derrama tu amor y poder Tú cantamos, santo, santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Y yo quiero verte Y yo quiero verte Y siempre ese amor Haciendo música para ti, amados Y es música cristiana Hasta pronto Vamos, señor Si puedes, aplaude al Señor en esta hora de la tarde, hermanos Amén ¿Cuántos están contentos? Amén Seguimos con el gozo nuestro corazón Y vamos a cantar otra alabanza más A la presencia del Señor en esta hora de la tarde, amén Vamos a cantar esta alabanza Qué día tan alegre Qué día tan feliz Porque estamos de fiesta Vamos, si puedes ahí, usa sus manos Y adora al Señor con sus palmas Gracias, amados Y te cantamos con vosotros, Señor Diga conmigo si lo sabes Qué día tan alegre Qué día tan feliz Por este día Del día pastoral Te cantamos Te felicitamos Con todo el corazón También le suplicamos También le suplicamos A Dios su bendición Gracias, señor Una vez más Qué día tan alegre Qué día tan feliz Hoy te felicitamos Por el día pastoral De este lugar de la iglesia nazareno Hoy te felicitamos Hoy te felicitamos Con todo el corazón También le suplicamos A Dios su bendición Qué gozos de la paz Qué gozos del amor Qué gozos de la vida Por ser hijos de la vida Qué gozos de la paz Qué gozos del amor Qué gozos de la vida Por ser pueblo de la paz Canto es tu nombre Canto es tu nombre, señor Celebramos tu nombre Con los gozos Gracias, gracias, amado En este día alegre Regalos para mí Hay unos son muy grandes Y otros son pequeños Hoy te felicitamos Hoy te felicitamos Con todo el corazón También le suplicamos A Dios su bendición En este día alegre En esta tarde alegre Regalos para ti Hay unos son muy grandes Y otros son muy pequeños Hay unos son muy grandes Y otros son pequeños Pero todo se trae Para todo el corazón También le suplicamos A Dios su bendición Qué gozos de la paz Qué gozos del amor Qué gozos de la vida Por ser hijos de Dios Qué gozos de la paz Ay, qué gozos del amor Qué gozos de la vida Por ser hijos de Dios Aleluya Aleluya Honramos tu nombre, señor Santo, santo Tu nombre, amado Aleluya Aleluya Adoramos Jesús Levántale el mejor aplauso Con todo su corazón En esta hora de la tarde Amén Estamos muy contentos Muy agradecidos también Por la vida de sus siervos Que hoy estamos celebrando Amén Así que queremos dejar el tiempo Con nuestro humano obrero Amén Nosotros también queremos felicitar A nuestro amado pastor Y dejo tiempo con nuestro humano Obrero en esta hora Gloria a Jesús Aleluya Así que amados hermanos Ya que vemos todavía Hermanos Hermanas Que todavía están felicitando A nuestro humano pastor Y también la agrupación También van a pasar A felicitar a la vida A nuestro humano pastor Qué gozo hermanos Amén Se están gozando ustedes En esta tarde Amén Aleluya Ya vamos a finalizar Hermanos En breve momento Solamente Amados hermanos Quiero Dar la listada Así rápidamente Para todos los privilegiados Mientras los hermanos Terminan de felicitar A nuestros hermanos pastores Ustedes pongan atención Por favor A los privilegiados Para el día Jueves Amados hermanos Y recuerda También para el próximo domingo Vamos a estar En el primer año De aniversario De la agrupación La voz de Cristo Son dos cultos hermanos Así que Véngase preparado Habrá grupos invitados Cantantes invitados Solistas invitadas Entonces La fiesta sigue con el Señor Amén Gloria a Dios Así que Los que están con nosotros En este momento Ya desde allá Los invitamos también Para el próximo semana Amados hermanos 5 de marzo Bueno Ponga atención por favor La iglesia local A los privilegiados Para el día jueves Jueves 2 de marzo Dirigente Morales Morales Y el segundo servicio En la noche A las 6 En punto de la tarde Hermanos Dirigente Mario Riquiak No sé quién es El hermano ¿Verdad? Estoy jugando Hermano Mario Riquiak Y himnos También Al labio De la agrupación Invitados Los guerreros De Cristo Y también Amados hermanos Lectura de la palabra Labra Riquiak Coro de avivamiento Al labio A nuestra hermana Pastora Micaela Pansay Juntamente Con la hermana Solista Invitada Zulmi Sánchez Entonces Así va a estar El programa Amados hermanos Para el día Domingo Y también A los jóvenes Nueva generación Ellos hermanos Tienen el servicio Para el día Jueves Desde ahora Los invitamos También Véngase a gozar Hermanos Que precioso Estar adorando Al Señor Estar ocupado En las cosas De Dios Día martes Hermanos Horario es A las 6 30 de la tarde Para las 8 30 de la tarde Amados hermanos Por favor Que ponga atención A los jóvenes Amados hermanos Apertura Diego Morales Coordinador Ricardo Ajanel Himno Cindy Paul Lectura de la palabra Juan Carlos Hermanos Y también Cadena de coros Micaela Pansay Lectura De la ofrenda Angélica Lux Estos son los privilegiados A los jóvenes Para el día Martes Amados hermanos No sé hermanos Pastores Habrán oraciones Para el día De mañana Ok Oración Mañana Hermanos A las 7 En punto De la noche Hermanos Oración General Así que Véngase Amados hermanos A la casa Del señor Mientras Es tiempo De buscar Hay que buscar Amados hermanos Así que hermanos Y favor Y favor a la agrupación Cordero Que ellos van a estar Ahora festejando Lo que es El pastel De nuestro hermano Pastor Y le pido favor A un diácono Por favor A un diácono Que llevan Los invitados Cantantes Predicador Y grupos Y grupos Allá en el cuarto Ellos Así vamos A comer Nosotros También Amén Así que hermanos Quisiera darle un tiempo A nuestros hermanos Pastores Pero ellos Están orando Están agradecidos Con el señor Para otra oportunidad Para otra ocasión Pongan sobre sus pies Amados hermanos Horario Es horario Entonces Vamos A respetar Amados hermanos Por favor Hermano cantante Ingeniero De las producciones Se van a ir Adentro Hermano Allá va a estar El hermano diácono Recibiéndolos Allá Hermanos Así que Hermanos Como dice La palabra Del señor Hasta aquí Nos ha ayudado Jehová Así que vamos A levantar A nuestras manos Delante La presencia De Dios Padre que estás En los cielos Gracias te damos Padre Gracias te damos Hico Y gracias te damos Espíritu Santo En este hermoso Momento Señor Gracias padre Estamos agradecidos Contigo señor Porque nos ayudaste Nos respaldaste Señor Con este servicio Especial Que hemos agendado Organizado Señor Padre de la gloria Por la vida Nuestros pastores Señor No cabe duda Padre yo sé Que ellos Están agradecidos Bendecidos Contigo Señor Padre Bendecimos También la vida Todos los patrocinadores Dios mío Padre De lo más pequeño De lo más grande Señor Padre Los que dieron Los que dieron Dios mío Sus contribución Para esta fiesta Padre Bendízalo Señor Declaro Una bendición Sobrenatural A cada vida Tu pueblo Señor Padre En el nombre De Jesús En este momento Nos despedimos De este lugar Pero no a tu presencia Señor Padre Gracias Te damos Padre Hijo Y del Espíritu Santo Amén Y amén Así pueblo de Dios Saluda unos a otros Y hasta aquí Nos ha ayudado El Señor Aleluya El Espíritu Santo Está descendiendo Como paloma Levanta tus manos Reciba, reciba, reciba El poder de Dios Una paloma Dejando en el arca Para venir A traer El verdadero Ven por favor Santo Consolador Ven hoy mismo a mi ser Yo te quiero tener Ven por favor Santo Consolador Ven hoy mismo a mi ser Yo te quiero tener Si es San Paloma Volará Cerca de dos Cuentas Abre tus manos Nos a tomar Quieres contigo morar Viene aquí Espíritu Santo Lléname más Llena tu pueblo Espíritu Santo Llena tu iglesia Espíritu Santo Y la paloma 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 Dejando ese bello En el cielo Jesucristo Ven por favor Como una agujita de olivo Ven por favor Santo Consolador Ven hoy mismo a mi ser Yo te quiero tener Ven por favor Santo Consolador Ven hoy mismo a mi ser Yo te quiero tener Así que muy buenas tardes hermanos Muy buenas tardes para los que Todavía están conectados con nosotros Ya que aquí hemos llegado La parte final De nuestra transmisión Ya que estuvimos Compartiendo con ustedes ahí su trabajo Ahí donde quiera que Se encuentra en esta Oportunidad de la tarde